Te prostituís y tolerás ir a trabajar sin ganas con un jefe que odiás Te prostituís y tolerás tener un empleo de mierda que no te ayuda a cumplir tus sueños y no te apasiona y lo haces solo por sobrevivir Te prostituís y tolerás tener una pareja que no te ama, te es infiel solo por miedo a perder Te prostituís y tolerás ponerte una máscara delante de tus amigos solo para encajar Te prostituís y tolerás rebajar tus sueños para cumplir los sueños de estas personas primero Te prostituís y tolerás planear todo un año 15 días de vacaciones creyendo que esa es tu puta libertad Basta de vendernos por causas que no nos hacen felices Basta de conformarnos con menos de lo que merecemos Somos millones de años de evolución y estamos estresados por nuestras obligaciones En el mundo existe la abundancia, solo que en nuestra mente hay escasez y no nos permite obtenerla En el siglo XXI no hay motivo para vivir con estándares bajos Solo las personas que toleran tener una vida de mierda, tienen una vida de mierda Solo las personas que toleran tener relaciones tóxicas, tienen relaciones tóxicas Solo las personas que toleran tener una dieta de mierda, tienen una dieta de mierda Somos lo que toleramos y tenemos lo que nos merecemos porque lo toleramos Clave número 1, reconocete y hártate de lo que ya no quieres para tu vida Clave número 2, se te atén nuevos estándares Lo que sí quieres para tu vida, lo que sí te mereces a partir de ahora La decisión que tomes puede cambiar tu vida para siempre, solamente depende de este instante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!